qué tal amigos bienvenidos a este vídeo espero que se encuentren muy bien en este curso vamos a aprender todos los conceptos principales en html para que tengan una compresión bien sólida y también para que puedan trabajar sin ningún tipo de dificultad en sus propios proyectos el curso lo hice para principiantes y también para aquellas personas que de repente ya saben un poco de html pero tienen problemas al aplicar estos conceptos en práctica el ritmo del curso es bastante acelerado si prefieren un ritmo más pausado con más explicaciones más práctica si que nuestro curso en el primos puntocom les voy a dejar el link en la descripción del vídeo si les gusta el contenido pongan like compartan suscríbanse y activen la campanita de noificaciones para no perderse la segunda parte del curso que va a ser el curso de css en este curso vamos a necesitar dos cosas primero vamos a necesitar un editor de código o un editor de texto pueden usar visual studio code que últimamente se ha vuelto muy popular yo voy a usar en este curso sublime text no es porque sublime text sea mejor o peor simplemente siempre lo he usado otro editor muy popular es arom también podrían usar vim si quieren en realidad cualquier editor de código es una cuestión de preferencia les voy a dejar el enlace para visual studio code y sublime text si es que lo quieren bajar también vamos a necesitar un navegador mayormente para trabajar y siempre uso chrome no es porque chrome sea mejor o peor simplemente la mayoría parte de los clientes usan chrome más o menos 70 por ciento de los usuarios usan chrome como su navegador y obviamente después uno necesita chequear la funcionalidad de su página o la interfaz en los navegadores menos comunes como por ejemplo safari edge las versiones antiguas edge al final todo depende de los clientes si es que sus clientes van a usar algún navegador en particular obviamente uno tiene que asegurarse de chequear su trabajo y la funcionalidad en ese navegador entonces qué vamos a aprender en este curso bueno antes que todo vamos a hablar acerca de qué es html y cuál es el propósito del html en el desarrollo web vamos a ver la diferencia entre un elemento html y una marca o etiqueta html estos dos términos se confunden y muchas veces se usan de forma intercambiable así que les voy a explicar bien las diferencias entre elemento html y una marca después vamos a ver la clasificación de todos los elementos html de acuerdo con el modelo de contenido también les voy a explicar la diferencia entre un elemento de bloque y un elemento de línea después pasamos a crear una estructura básica de un documento html y finalmente vamos a crear una página web usando enlaces imágenes listas formularios botones y otras cosas más en este vídeo nos vamos a enfocar en crear la estructura en nuestra página web y en el siguiente vídeo que voy a subir vamos a usar CSS para estilizar nuestra página el html quiere decir hypertext markup language que en español sería lenguaje de marcas de hipertexto veamos esos tres términos en más detalle primero tenemos lenguaje lo que quiere decir que html al igual que el idioma español o cualquier otro lenguaje de programación tiene sintaxis o sea reglas y estructura bien definida que hay que seguir después tenemos las marcas algunas personas también dicen etiquetas o simplemente tags las marcas son las instrucciones que el navegador usa para poder renderizar o sea mostrar el contenido que tenemos adentro del documento html en algunos momentos les voy a explicar bien la diferencia entre marcas y elementos pero por el momento consideren marcas como instrucciones que el navegador usa para renderizar el contenido después tenemos hipertexto hipertexto simplemente quiere decir referencia a otro texto en otras palabras en una página web podemos tener un texto que hace referencia a otro documento en ese documento podemos tener referencia que nos lleva a otro documento y al final tenemos un conjunto de documentos interconectados lo que efectivamente representa la web una interconexión de documentos ahora el html hace parte de las tecnologías fundamentales del desarrollo web del lado del cliente al igual que javascript o css obviamente que acá también hay un montón de frameworks que se usan como angular o vue.js o react también están las librerías pero todas esas herramientas al final se basan en estas tres tecnologías html javascript y css entonces cuál es el propósito del html el propósito de html es crear la estructura de nuestra interfaz el propósito de css es estilizar la interfaz y finalmente javascript se usa para implementar la lógica este concepto se conoce en ingeniería de software como separación de intereses o sea la estructura se implementa en los documentos html la presentación se implementa a través de css y la lógica se implementa a través de javascript acá está el sitio web que vamos a armar entonces como yo les dije el html se usa para crear la estructura de nuestra interfaz o nuestra página ahora si uno se imagina el proceso de construir una casa antes de pintar la casa uno obviamente tiene que decidir cuántos pisos va a tener la casa cuántos dormitorios va a tener en cada piso dónde está el baño cuántos baños va a tener cuántas puertas van a tener cuántas ventanas va a tener la casa y otros elementos estructurales lo mismo pasa en html por ejemplo acá tenemos el encabezado en la página que contiene el logo después tenemos tres enlaces inicio nosotros contacto tenemos el banner tenemos también una sección para recibir una cuota y un botón que dice contactos esos son elementos estructurales que se crean a través del html ahora el estilo de la página se implementa a través de css como el color del fondo el color del borde el grosor del borde el color de la letra el tamaño de la letra todas estas cuestiones de diseño se implementan a través del css ahora javascript como les dije se usa para implementar la lógica si hacemos clic en contáctonos acá tenemos un formulario ahora si el usuario o el cliente no coloca ningún tipo de información y hace clic en enviar cómo es que vamos a validar esta información dónde guardamos la información cómo transmitimos la información cómo le dejamos saber al cliente que no colocó la información adecuada todas estas cuestiones de lógica se implementan a través de javascript este principio se llama el principio de separación de intereses de estructura presentación y lógica bueno amigos ya sabemos que html se usa para crear la estructura básica de una página web si es que hablamos de un sitio web o la estructura básica de la interfaz si es que hablamos de una aplicación web ahora la unidad básica estructural en html es el elemento html si nos imaginamos una casa construida con ladrillos entonces el ladrillo es la unidad estructural básica de esta casa porque todo está hecho con ladrillo de igual forma en html la unidad básica estructural es el elemento html entonces qué es exactamente un elemento html bueno técnicamente por lo general un elemento html incluye varias cosas primero tenemos la etiqueta o la marca inicial también se le dice etiqueta de apertura y algunas personas simplemente dicen tag la marca inicial incluye el nombre del elemento html en este caso elemento html es title que está colocado adentro de los corchetes angulares o sea el signo menor que el signo mayor que después le sigue el contenido en este caso el contenido es la expresión mi primer documento y finalmente cerramos con la marca final un pequeño detalle en la marca final también tenemos un slash o una barra inclinada antes del nombre del elemento es la diferencia entre una marca inicial y una marca final entonces el elemento html incluye la marca inicial el contenido acá también se incluyen los atributos que vamos a aprender en algunos minutos y la marca final eso es lo que es un elemento html cuando uno dice marca entonces se refiere a la marca inicial o la marca final ahora porque el html se llama lenguaje de marcado lenguaje de marcas bueno uno usa las marcas para marcar el contenido en este caso nosotros usamos la marca inicial title y la marca final title para marcar la expresión mi primer documento como título ahora el navegador sabe que la expresión mi primer documento se debe renderizar se debe interpretar como un título por eso se dice que el html es un lenguaje de marcado porque uno usa las etiquetas las marcas para marcar el contenido adentro del documento html como les dije por lo general los elementos html incluyen la marca inicial el contenido y la marca final pero también hay elementos y estos elementos se llaman elementos vacíos o sea en términos programáticos un elemento vacío no tienen nodos secundarios en términos prácticos eso simplemente quiere decir que un elemento no tiene marca final un ejemplo muy común por ejemplo es el elemento br que viene del line break que se usa para producir un salto de línea también tenemos hr que mayormente coloca una línea horizontal e indica un cambio de tema otro elemento vacío es el elemento meta que se usa para describir el documento html y también el elemento image que se usa para colocar imágenes todos esos elementos no tienen una marca final por eso se llaman elementos vacíos anteriormente en html todos los elementos html se clasificaban en elementos de bloque o elementos de línea esta clasificación sigue siendo muy importante muy útil por razones prácticas así que les se las voy a explicar en algunos minutos pero en html 5 todos los elementos html se clasifican en varias categorías que se llaman modelos de contenido es una clasificación bastante flexible porque hay elementos html que pueden pertenecer a varias categorías por lo general todos los elementos html que se colocan en el cuerpo del documento html se llaman elementos de flujo o sea son los elementos que se usan para crear la estructura de nuestra interfaz y al mismo tiempo los elementos pertenecen a una o más categorías acá hay una pequeña excepción que es ese elemento genérico div div es solamente elemento de flujo y no pertenece a ninguna otra categoría ya vamos a hablar más acerca de div entonces veamos los elementos de cada categoría como les dije casi todos los elementos html se consideran elementos de flujo pero hay un elemento que es de flujo solamente y este elemento es el div div es un elemento que se usa para crear contenedores genéricos o sea div en realidad no tiene ningún significado a diferencia de otros elementos html en la documentación de html 5 se recomienda usar div como recurso final o sea cuando no hay otro elemento que se podría usar se recomienda usar div pero lo que pasa en práctica es que div de hecho es uno de los elementos más usados en html van a ver ejemplos de código de producción que están repletos de div es como si fuera un bloque universal que se puede usar para construir cualquier cosa otra categoría son los elementos interactivos y acá se incluyen los elementos que le proporcionan al cliente al usuario la posibilidad de interaccionar con la interfaz por ejemplo puede ser un botón una área de texto un campo de texto un enlace que se crea con el elemento a puede ser un audio puede ser un vídeo o sea cualquier elemento que le permite al usuario interaccionar con la interfaz la categoría de metadatos incluyen los elementos html que se usan para proveer más información acerca del documento html por ejemplo title se usa para crear el título del documento style se usa para incorporar reglas css adentro del documento html o por ejemplo elementos script script se usa para colocar código javascript adentro del documento html link se usa para hacer referencia a otros archivos de css adentro del documento html ese es el propósito de los elementos de la categoría de metadatos después tenemos la categoría de elementos seccionales esos elementos se usan para crear bloques contenedores adentro del documento por ejemplo para hacer el pie de la página se usa footer para colocar contenido que no se va a repetir en otras páginas se puede usar el elemento main para colocar un párrafo obviamente uno usa p que viene de paragraph para crear una sección se usa section aside se puede usar para colocar contenido que está relacionado al contenido principal pero no es el enfoque o por ejemplo article se usa mayormente para colocar contenido que es independiente los titulares se usan para hacer títulos y acá tenemos h1 hasta h6 el número indica la importancia del título o sea h1 sería el título más importante y h6 sería el título menos importante los incrustados son los elementos que se usan para colocar recursos externos adentro del documento por ejemplo podría ser una imagen podría ser un vídeo podría ser un archivo audio y dependiendo cómo se usan esos elementos pueden ser elementos interactivos si es que el usuario tiene la posibilidad de interaccionar con ese contenido o simplemente incrustados finalmente tenemos los elementos de expresión mayormente los elementos de expresión se usan para marcar el texto al nivel del párrafo por ejemplo strong se usa para marcar un contenido importante span es un contenido genérico al igual que div pero al nivel del texto label se usa para crear una etiqueta var es para indicar una variable y también acá se incluyen imagen audio y el enlace como les dije varios elementos pertenecen a una o más categorías de acuerdo con el uso que se le dé como les dije anteriormente del estándar de html5 todos los elementos se dividían en elementos de bloque y elementos de línea bueno esta clasificación sigue siendo muy importante por razones prácticas entonces un elemento de bloque es un elemento que va a ocupar todo el espacio de elemento padre se llama de bloque porque esos elementos forman un bloque los elementos de bloque producen un salto de línea y siempre van a comenzar una nueva línea otra cosa es que los elementos de bloque pueden incluir otros elementos de bloque y también pueden incluir adentro elementos de línea acá hay una excepción por ejemplo un párrafo no puede incluir otro párrafo adentro pero por lo general los elementos de bloque pueden incluir otros elementos de bloque y también los elementos de línea ahora cuáles son los elementos de bloque bueno acá se incluyen primero la categoría de elementos seccionales como por ejemplo section main a site article footer nav también se incluyen los titulares h1 hasta h6 y por supuesto el elemento genérico div como les dije el elemento div es uno de los elementos más usados en html a pesar de que en la documentación se recomienda usar div como último recurso los elementos de línea pueden comenzar en cualquier parte de una línea técnicamente los elementos de línea ocupan solamente el espacio que está delimitado por las etiquetas que definen este elemento los elementos de línea no producen un salto de línea y tampoco puede incluir un elemento de bloque al igual que por ejemplo si uno está construyendo su casa no podría construir una cocina que adentro tenga tres dormitorios más y un baño de igual forma un elemento de línea no puede contener elementos de bloque entonces cuáles son los elementos de línea bueno los elementos líneas son los elementos de expresión incrustados e interactivos acá se incluye por ejemplo el elemento genérico span strong como les dije strong se usa para marcar contenido importante image para colocar una imagen a que viene de anchor para hacer un enlace vídeo audio y algunos otros elementos bueno en este vídeo de hecho vamos a usar la mayoría parte de los elementos que hemos visto por el momento veamos un ejemplo para que quede claro la diferencia entre un elemento de bloque y un elemento de línea ok acá entonces estamos en la página que vamos a armar y acá tengo una sección con un título somos expertos en desarrollo web y después se le sigue el párrafo entonces el título es un elemento de bloque el párrafo también es un elemento de bloque por lo tanto los dos están apilados uno sobre el otro porque porque el comportamiento predeterminado en html de los elementos de bloque es que cada elemento de bloque empieza una nueva línea produce un salto de línea y se apilan uno sobre el otro ese es el comportamiento predeterminado de los elementos de bloque en html más abajo tenemos otra sección con quieres recibir una cota hoy mismo y después el botón contáctonos bueno técnicamente el botón no es un botón es un enlace pero yo lo hice en css para que luzca como un botón entonces quieres recibir una cota hoy mismo está dentro de un elemento span y después le siguen el enlace pero como los dos son elementos de línea no están apilados uno sobre el otro como el título y el párrafo porque porque los elementos de línea no producen un salto de línea y ocupan solamente el espacio delimitado por las etiquetas obviamente que uno podría cambiar ese comportamiento en css pero el comportamiento predeterminado es que los elementos de línea no producen un salto de línea y ocupan solamente el espacio delimitado por las etiquetas bueno amigos acá tengo abierto el sublime text editor de texto que voy a usar en este curso y lo primero que vamos a hacer vamos a guardar este archivo lo voy a guardar en una carpeta que hice para para este tutorial se llama html y el nombre que va a ser de este archivo va a ser index.html que va a ser el documento que corresponde a la página principal por cierto el documento que representa la página principal siempre tiene el nombre de index.html porque es así como el servidor va a ubicar el documento que corresponde a la página principal bueno entonces ahora ya estamos listos para crear una estructura básica de un documento html por lo general en práctica uno nunca escribe de forma manual al menos que no tenga nada que hacer porque la estructura básica de los documentos html es exactamente la misma entonces uno usa tajos de teclado puede ser una extensión en mi caso uso la extensión emet y también hay editores de código que generan una estructura básica del documento html al abrir un documento de tipo html bueno entonces para no perder tiempo lo que voy a hacer es que voy a colocar un signo de exclamación y después aprieto el tabulador y ya tengo el documento html básico bueno entonces les voy a explicar etiqueta por etiqueta para que tengan una idea bien clara acerca de qué se incluye y cuál es el propósito de cada componente en esta estructura básica bueno entonces lo primero que se coloca dentro de un documento html es la declaración doc type html uno empieza con el signo de exclamación después doc type en mayúscula espacio y después se coloca html literalmente esa declaración quiere decir documento de tipo html ahora el doc type también se puede escribir en minúscula en realidad el tamaño la letra no tiene importancia pero esta es la declaración canónica es el tipo de declaración que van a ver más en los documentos html la razón es bien sencilla en la documentación de html 5 donde se presentó ese concepto es exactamente ese ejemplo que se usó por lo tanto esa es la declaración que van a ver más pero también se podría escribir en minúscula no hay problema ahora qué pasa si uno no incluye la declaración si uno no incluye la declaración el navegador no está seguro de que se trata de un documento html por eso es posible que parte de su contenido no se renderice de forma correcta después le sigue la etiqueta html la marca inicial entonces los documentos html se leen desde arriba hacia abajo la etiqueta inicial la marca inicial html quiere decir inicio de documento html y después la marca final html quiere decir el final del documento html html es así como el navegador sabe dónde empieza y dónde termina el documento adentro de la marca inicial html hay un atributo que se llama length length viene del language o sea idioma y el valor es en predeterminado o sea de english inglés nosotros le vamos a poner es para español ahora que es exactamente el atributo si se acuerdan yo les dije que el elemento html incluye la marca inicial los atributos el contenido y la marca final por lo general entonces que es exactamente un atributo un atributo nos permite proveer más información acerca del elemento html ahora imagínese que uno quisiera escribir a leonel messi como jugador de fútbol entonces uno podría usar atributos para proveer esta información uno por ejemplo podría usar el atributo país de origen con el valor de argentina el club donde leonel messi juega que es barcelona los goles anotados con el valor de 732 goles bueno en el momento de grabar este vídeo entonces los atributos que aparte de proveer más información acerca del elemento html también pueden modificar el comportamiento del elemento html algunos atributos son obligatorios otros son opcionales bueno ahora que sabemos que es un atributo pasemos al siguiente elemento el siguiente elemento es head head quiere decir literalmente cabeza o sea el encabezado del documento html head por lo general se usa para escribir el documento html adentro de head tenemos varias etiquetas más primero tenemos meta ahora meta es un elemento vacío o sea no tiene marca final y adentro de meta tenemos el atributo charset con el valor de utf 8 charset viene el set de caracteres el set de caracteres estándar en html 5 es utf 8 después tenemos otra etiqueta meta con el atributo name y el valor viewport el atributo content con el valor de width es igual a device width y initial scale 1.0 bueno entonces eso se usa para que el contenido de la página ocupe el ancho de la pantalla del dispositivo tengan en cuenta que hay muchísimos dispositivos y cada uno tiene pantalla diferente entonces para que el contenido ocupe la pantalla completa se usa el viewport y el initial scale se refiere al nivel del zoom o sea 1.0 es el equivalente a 100% de esa forma el contenido va a ocupar 100% en la pantalla del dispositivo también el viewport es importante para implementar media queries que vamos a aprender en la parte de CSS de este curso después del viewport tenemos title y acá le podemos cambiar a inicio porque ese documento va a ser la página principal y para que vean donde exactamente aparece el título voy a abrir la página del navegador bueno acá está la página está vacía porque no no hemos colocado ningún contenido pero si prestan atención acá el nombre que aparece en la pestaña es inicio ese es el título del documento otro detalle importante las dos etiquetas meta y también la etiqueta title tiene un espacio de lado izquierdo de esta forma está claro de que meta la primera etiqueta meta la segunda y la etiqueta title están adentro de head los espacios en realidad en html no tienen importancia eso es nada más buena práctica para que se pueda revisar y también se puede leer el código más fácil bueno ya tenemos entonces el encabezado del documento y lo último que queda es la marca inicial body y la marca final body entonces body literalmente quiere decir cuerpo y adentro de body lo que se coloca es la parte visible del documento html en otras palabras lo que nosotros coloquemos adentro de la marca inicial body y la marca final body es lo que se va a ver en nuestra página o la interfaz de la aplicación bueno amigos vamos a necesitar dos archivos más porque vamos a armar un sitio web con tres páginas vamos a abrir dos archivos el primero lo vamos a guardar como nosotros punto html lo vamos a guardar en la misma carpeta vamos a guardar el tercero este va a ser contacto punto html y ahora necesitamos crear un documento básico le vamos a cambiar el idioma al español el título va a ser nosotros vamos a hacer lo mismo para contacto le cambiamos el idioma y el título va a ser contacto ahí está vamos a guardar todos los archivos y ahora vamos a armar nuestro sitio web usando esos tres archivos bueno amigos antes de empezar a armar la página vamos a ver varios elementos semánticos o sea elementos que tienen significado que se podrían usar para armar distintas partes de la página el elemento header se usa para armar el encabezado de la página después el menú se puede hacer con el elemento nav una práctica común es incluir nav adentro de header si es que el menú no es muy complicado y también se puede sacar fuera del encabezado si es que el menú es más complejo el elemento section quiere decir sección y obviamente se usa para crear secciones adentro de la página article por lo general se usa para marcar contenido independiente por ejemplo en el caso de un blog la entrada de cada blog sería un contenido independiente que se podría colocar adentro del article después tenemos el elemento aside aside por lo general se usa para marcar contenido que está relacionado al contenido principal pero no es el enfoque podría ser por ejemplo un anuncio podría ser también una nota explicativa y por lo general se coloca en la parte lateral de la página finalmente tenemos el elemento footer y footer se usa para crear el pie de la página tal como lo indica el nombre del elemento ahora la pregunta es se podría usar por ejemplo el elemento div para crear estas partes en la página y la respuesta obviamente es claro que sí porque la página va a lucir exactamente igual sin embargo el argumento para usar los elementos semánticos es que el código es más fácil de leer es más fácil de interpretar y también más fácil de mantener el otro argumento para usar los elementos semánticos es el argumento de la accesibilidad un lector de pantalla por ejemplo interpretaría la sección hecha con nav como el menú de la página y si se usara div por ejemplo para crear el menú el lector de pantalla interpretaría esta parte de la página como una sección más sin darle más información al cliente que de hecho se trata de un menú esos son los dos argumentos principales para usar los elementos semánticos o sea los elementos que tienen un significado y cuyo propuesto es explícito acá está la página principal del sitio que vamos a armar entonces primero tenemos el header o sea el encabezado de la página y adentro tenemos el menú el menú tiene cuatro elementos tenemos un logo que es también un enlace y después el menú propio con inicio nosotros y contacto inicio corresponde al documento index.html nosotros corresponde al documento nosotros.html y finalmente contacto corresponde al contacto.html después del encabezado de la página tenemos una sección esta sección tiene un título somos expertos y después también tenemos un párrafo después del banner tenemos otra sección más y acá tenemos una expresión quieres recibir una cota web mismo que está dentro de un spam y un botón contáctonos que lo va a llevar al cliente a la página contactos después de la cota tenemos otro bloque y acá tenemos tres contenedores páginas web, aplicaciones y tiendas virtuales cada contenedor tiene un ícono, un título y un párrafo al final tenemos el P de la página con Intestudio Web copyright todos los derechos reservados 2020 el P de la página y también el encabezado de la página va a ser igual en todas las páginas bueno amigos pasemos al editor de texto para empezar a armar la página principal bueno amigos acá tenemos el documento index.html y lo primero que necesitamos es crear el encabezado de la página el encabezado se crea con header y adentro del header tenemos el nav con cuatro enlaces ahora header se usa para crear el encabezado de la página no se confundan con el elemento head head se usa para crear el encabezado del documento entonces head el encabezado del documento header el encabezado de la página misma ok entonces adentro de nav tenemos cuatro enlaces primero tenemos el logo como enlace y después tenemos tres enlaces más inicio, contacto y nosotros los enlaces en html se hacen con el elemento a adentro de la marca inicial a tenemos un atributo que es href que viene de hypertext reference o sea referencia de hipertexto y acá se coloca la referencia hacia donde apunta el enlace los enlaces por lo general se usan para crear vínculos ahora el vínculo puede ser hacia una página externa si por ejemplo necesitamos hacer un enlace a una página externa acá simplemente colocamos la dirección de esta página por ejemplo youtube.com también se pueden hacer vínculos hacia documentos html que es el caso de nosotros el logo debe apuntar a index.html por eso nosotros tenemos acá index.html y también puede ser otra sección en el mismo documento html en este caso se coloca hash y el nombre del id les voy a mostrar rápido para que tenga referencia para el futuro supongamos que necesitamos hacer referencia a otra sección del documento entonces primero colocamos el id el id se coloca con el símbolo de número o el numeral y después le sigue el nombre del id por ejemplo le podríamos poner sección ahora para que el navegador pueda ubicar esta sección para que pueda ubicar ese identificador necesitamos hacer referencia adentro de la marca inicial del elemento hacia cual apunta el vínculo por ejemplo supongamos que acá después de header tenemos una sección entonces adentro de la marca inicial section hacemos id y después le colocamos el nombre en este caso el nombre es sección pero podría ser cualquier otro nombre de esta forma el enlace apunta hacia esta parte del documento html bueno en nuestro caso el enlace debe apuntar al documento index.html así que lo vamos a dejar acá y ahora entre la marca inicial a y la marca final a se coloca o el nombre del enlace o también se puede colocar una imagen como enlace nosotros tenemos un logo por lo tanto acá vamos a colocar una imagen la imagen se hace con el elemento image voy a aumentar un poco para que se vea mejor como se acuerdan el elemento image es un elemento vacío o sea no tiene marca final y adentro de image tenemos varios atributos primero tenemos el atributo src que viene de source o sea la fuente del recurso acá se coloca el nombre del archivo que contiene la imagen después tenemos alt alt es una descripción alternativa cuando el navegador no ubica la imagen entonces lo que va a aparecer acá es el texto que se coloca dentro de alt bueno en nuestro caso la imagen del logo está en la carpeta image y el nombre es logo.png como descripción alternativa le vamos a poner logo y acá como buena práctica también hay que incluir dos atributos más width o sea el ancho como ancho yo lo tengo como 250 píxeles por cierto acá no se usan las unidades y después el height que va a ser 50 píxeles ahora si la imagen se encuentra al mismo nivel que el documento index.html entonces acá se puede especificar simplemente el nombre del archivo de la imagen pero en nuestro caso la imagen misma está dentro de la carpeta image les voy a mostrar rápido para que vean acá está la carpeta de nuestro proyecto se llama html ustedes obviamente pueden bajar todos los recursos entonces acá tenemos los tres archivos html y después tenemos una carpeta image y acá están las imágenes que vamos a usar en este proyecto entonces para que el documento pueda ubicar la imagen primero escribimos el nombre de la carpeta image slash o sea barra inclinada y después el nombre del archivo que contiene la imagen ok amigos ahora necesitamos tres enlaces más estos tres enlaces lo vamos a colocar adentro de una lista bueno entonces acá después de elemento a lo que vamos a hacer es incluir una lista no ordenada la lista no ordenada en html se hace con el elemento ul y cada elemento la lista se coloca entre la marca inicial li y la marca final li nosotros vamos a necesitar un enlace así que vamos a hacer acá un enlace voy a duplicar la entrada ahora el primer enlace va a apuntar a index.html y el nombre va a ser inicio el segundo enlace va a apuntar a nosotros.html y el nombre va a ser nosotros y finalmente el último enlace tiene que apuntar al documento contacto.html y el nombre va a ser contacto bueno acá tenemos entonces una lista no ordenada también en html existen listas ordenadas donde en vez de ul se coloca ol les voy a mostrar primero como luce una lista ordenada y después vamos a pasar de nuevo a la lista no ordenada voy a abrir el navegador para ver como se ve la página ahí está el logo el resto de las letras no se ven porque las letras son blancas vamos a cambiar el estilo del encabezado en la parte de CSS en el segundo curso pero acá tenemos la lista tenemos inicio, nosotros y contacto entonces en el caso de una lista ordenada los elementos de la lista están enumerados por eso tenemos 1, 2, 3 ahora si cambiamos a ul o sea una lista no ordenada cada elemento de la lista no ordenada tiene una viñeta el estilo se puede cambiar fácilmente en CSS así que no hay problema bueno seguramente se preguntan ¿y por qué es que no colocamos simplemente los enlaces después del logo? y la respuesta es bien sencilla al colocar los enlaces adentro de una lista no ordenada es mucho más fácil estilizar después el menú en CSS le voy a quitar este espacio bueno ya está el encabezado en la página entonces lo que podemos hacer ahora es hacer el pie porque vamos a rehusar el encabezado en la página y también el pie de la página en el resto de los documentos voy a hacerle un comentario bueno para hacer un comentario en HTML primero abrimos los corchetes o sea colocamos el signo menor que después colocamos el signo exclamación doble guión y al final cerramos con doble guión y el signo mayor que de esta forma lo que se coloque adentro se va a ignorar por el navegador eso va a ser un comentario bueno para hacer el pie de la página entonces usamos footer y adentro vamos a hacer un concedor genérico div vamos a colocar el nombre de la agencia un nombre ficticio inti studio web todos los derechos reservados 2020 y acá antes la palabra todos vamos a colocar el símbolo de derecho reservado o sea copyright en HTML existe una serie de caracteres para los cuales se podría usar una introducción alternativa y existen otros para los cuales si se requiere hacer una introducción alternativa para los caracteres que uno de repente no los tiene en el teclado como por ejemplo derechos de autor marca registrada de repente una vocal acentuada entonces existen versiones alternativas por ejemplo para hacer el derecho de autor uno hace ampersand o también se le dice en español copy punto y coma también se podría hacer ampersand el numeral 169 punto y coma lo mismo se puede hacer para marca registrada o para una vocal acentuada sin embargo hay tres caracteres para los cuales siempre se requieren una introducción alternativa esos caracteres son menor que mayor que y ampersand ahora porque es que para esos tres caracteres siempre se requieren una introducción alternativa lo que pasa que el signo menor que mayor que y el ampersand son parte de la sintaxis del HTML y si uno los usa en su contenido entonces el navegador podría interpretar esos caracteres como parte del código y no como parte del contenido lo que les podría causar errores entonces para ser menor que se usa ampersand lt que viene de less than o sea menor que punto y coma para ser mayor que se usa ampersand gt que viene de greater than o sea mayor que punto y coma y finalmente para ampersand se usa ampersand amp punto y coma o también se puede usar ampersand numeral 38 punto y coma bueno nosotros necesitamos el símbolo derecho de autor yo no lo tengo en el teclado entonces vamos a usar ampersand copy punto y coma entonces acá hacemos ampersand copy punto y coma y acá por cierto me he olvidado el espacio y creo que voy a poner int en mayúscula ahí está le voy a poner acá también el acento le vamos a poner acá un comentario también y ahora podemos copiar el encabezado y el pie de la página vamos a copiar esta parte y la vamos a pegar en el resto de los documentos vamos a guardar todo y vamos a chequear la página ok acá entonces tenemos el logo como les dije las letras son blancas por eso no se ven después tenemos inicio nosotros contacto si hacemos clic en nosotros llegamos a nosotros obviamente tenemos exactamente lo mismo contacto vamos a hacer clic en en el logo y ahora estamos en la página principal bueno pasemos al lector de texto para armar el resto de la página inicio ok amigos ahora estamos listos para hacer el banner lo vamos a hacer después del encabezado en la página primero vamos a colocar un comentario para el banner necesitamos primero una sección vamos a usar elementos section adentro vamos a colocar un contenido genérico div y acá necesitamos primero un título lo vamos a hacer con h1 porque es título importante va a decir somos expertos en desarrollo web y después necesitamos también un párrafo le voy a colocar un texto de relleno voy a ponerle lorem 30 o sea 30 palabras y ahí creo que está bien voy a mover el código para que se vea mejor ahí está entonces eso es lo único que necesitamos para la sección del banner seguramente que se preguntan por qué es que no dejamos tenemos el título h1 y el párrafo adentro de la sección y de hecho lo hemos metido adentro de un condidor genérico div bueno la razón es bien sencilla de esta forma es mucho más fácil de estilizar en css podemos estilizar la sección acá de hecho va a ir la imagen como fondo y después podemos estilizar también h1 y p de forma independiente después del banner tenemos la sección de cota vamos a hacer un comentario en realidad acá los comentarios no hacen falta porque la intención del código es bien explícita pero lo voy a dejar como referencia para ustedes entonces acá de nuevo vamos a hacer una sección acá tenemos la expresión quieres recibir una cota hoy mismo esta la vamos a meter adentro de span acuérdense span es un elemento genérico que se usa para marcar texto a nivel del párrafo y después vamos a hacer un enlace que va a lucir como un botón lo vamos a estilizar en css entonces acá vamos a poner quieres recibir una cota hoy mismo y el botón que lo vamos implementando como un enlace va a apuntar a la página contacto.html por eso el valor del atributo hr va a ser contacto.html y el nombre va a ser contáctanos y eso es lo único que necesitamos por el momento bueno necesitamos ahora también hacer el condidor servicios voy a ponerle un comentario bueno vamos a chequear rápido el diseño para ver lo que hace falta colocar allá acá está el diseño que necesitamos implementar entonces ya tenemos el encabezado tenemos la sección del banner tenemos la sección de la cuota y lo único que hace falta es incorporar este bloque entonces podemos usar también section para hacer esta sección y adentro de esta sección vamos a tener tres contenedores lo vamos a hacer con el elemento genérico div cada contenedor va a incluir un icono el título y también un pequeño párrafo bueno pasemos al editor de texto para hacer esto entonces vamos a hacer una sección adentro de la sección vamos a hacer un contenedor genérico div y cada div va a tener una imagen primero un título lo vamos a hacer con h2 porque es menos importante que el primero y finalmente vamos a tener un pequeño párrafo voy a copiar esta parte para que sea más rápido la vamos a pegar entonces primero tenemos la imagen en la computadora está en la carpeta image y el nombre es computadora png como descripción alternativa le vamos a poner simplemente icono después el título es páginas web y como párrafo le vamos a colocar un texto de relleno le vamos a poner loron 20 ok ya está la primera sección vamos a hacer la segunda ok la segunda imagen también está en la misma carpeta image pero el nombre ahora es celular la extensión es png descripción alternativa le vamos a poner icono de nuevo vamos a cambiarle el título vamos a ponerle aplicaciones y un texto de relleno ok ahora vamos a hacer la última sección esta es la sección de tiendas virtuales de nuevo colocamos primero la imagen está en image el nombre es cart.png y como descripción alternativa le vamos a poner icono cart de hecho acá le vamos a cambiar también le vamos a poner icono celular y acá le vamos a poner icono computadora ahí está le vamos a poner acá un título también esta va a ser tiendas virtuales también necesitamos un texto de relleno loron 20 ahí está voy a guardar el documento rápido y vamos a ver qué tal se ve ahora ok acá está la página entonces ya tenemos el logo tenemos el menú acá está la sección del banner esta es la sección por el momento de la cuota y después tenemos la sección de servicios con páginas web el icono aplicaciones tiendas virtuales y al final tenemos el pie de la página bueno ya vamos a estilizar la página en el curso CSS pero en HTML nosotros lo único que hacemos es crear la estructura básica de nuestra interfaz bueno ahora necesitamos trabajar la página nosotros vamos a ver el diseño vamos a nosotros ok acá está el diseño entonces la página nosotros el encabezado de la página es igual ya lo tenemos acá tenemos una sección que tiene adentro nosotros podemos usar acá un color genérico div y después la palabra nosotros la colocamos adentro del spam esta parte que luce como un título quiénes somos y en qué creemos podemos hacer lo mismo creamos un div para toda esta parte y la expresión quiénes somos y en qué creemos la colocamos adentro de un spam ok acá tenemos otra sección más con cuatro bloques valores misión visión y acá tenemos un bloque vacío que tiene una imagen como fondo después tenemos la sección en la cota es exactamente la misma vamos a rehusar el mismo código y el pie de la página ya lo tenemos bueno amigos pasemos al editor de texto para hacer esto rápido bueno antes de pasar a nosotros punto html vamos a copiar esta parte de la cota porque vamos a rehusar esta parte vamos a nosotros y lo vamos a pegar justo antes del pie de la página ahí está ok entonces después de header vamos a abrir una sección y acá necesitamos crear esos dos contenedores con nosotros y quiénes somos y en qué creemos vamos a usar de nuevo elemento genérico div y acá lo único que necesitamos es un spam y adentro del spam vamos a tener nosotros voy a duplicar la entrada de hecho cuatro días más porque necesitamos también el bloque para la imagen ok entonces el primer primero que va a tener el primero va a tener el título vamos a hacer un título h2 esto va a ser valores también vamos a necesitar un pequeño párrafo le voy a poner lorem 50 y después tenemos una lista de valores voy a usar de nuevo una lista no ordenada como se acuerdan la lista no ordenada se hace con ul y la lista ordenada se hace con ol vamos a necesitar una lista no ordenada y acá vamos a necesitar varios elementos tenemos cinco valores voy a duplicar rápido y acá simplemente le voy a escribir valores ok ya está esta sección ya tenemos la sección de valores bueno pasemos ahora a la siguiente en la siguiente tenemos exactamente lo mismo vamos a tener un título esta va a ser misión después tenemos un párrafo también le vamos a poner lorem 50 ok acá está ok el tercer contenedor era visión vamos a hacer el título h2 de nuevo vamos a ponerle visión de hecho voy a escribir en mayúscula visión acá también necesito escribir en mayúscula y acá también ok acá está le vamos a hacer un párrafo de nuevo le vamos a hacer lorem 50 y el último contenedor lo vamos a dejar vacío porque acá lo único que hace falta es colocar una imagen como fondo para el último contenedor y como contenido no necesitamos hacer nada más acá ok amigos le vamos a poner acá un pequeño comentario vamos a dejar un poco de espacio voy a guardar y vamos a chequear la página rápido ok vamos a la página nosotros y acá tenemos entonces tenemos de nuevo el encabezado de la página con el logo los tres enlaces que es el menú después acá tenemos la sección nosotros quiénes somos y en qué creemos como bien los dos están apelados uno sobre el otro porque los colocamos adentro de un div y de nuevo se preguntan si se preguntan por qué es que colocamos el div y después nosotros la colocamos adentro de span es para poder estilizar más fácil porque de esta forma podemos estilizar el contenedor mismo el div y después vamos a poder estilizar la palabra nosotros que está dentro del span también tenemos acá valores misión visión como bien el último contenedor no se ve porque está vacío en realidad ahí no va ningún contenido lo único que vamos a hacer en la parte de CSS es colocarle una imagen como fondo pero no tenemos otro contenido allá finalmente tenemos también la sección de la cuota con la expresión quieres recibir una cuota hoy mismo y después contáctanos que lo vamos a estilizar como un botón y después acá le va el pie de la página que es exactamente el mismo ok amigos veamos el diseño de la última página la última página se llama contacto y acá tenemos de nuevo un banner con contáctanos después comunícate con nosotros para hacer algo increíble vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a crear dos contenedores div y vamos a colocar contáctanos adentro de un span y después vamos a hacer comunícate con nosotros y lo vamos a colocar también adentro de un span después acá tenemos la sección de un formulario tenemos un título recibe una cuota en 24 horas y acá tenemos cuatro campos nombre completo correo electrónico a donde llamamos una cajita de texto y el botón enviar bueno pasemos al lector de texto para hacer la última página voy a pasar al documento contacto punto html voy a dejar un poco de espacio vamos a ponerle un pequeño comentario toda esta parte va a estar adentro de una sección vamos a hacer section ahora adentro de la sección vamos a hacer el vendor div acá van a tener un span adentro de span vamos a poner contáctanos voy a duplicar la entrada y el segundo contenedor va a tener comunícate con nosotros para hacer algo increíble ok ya tenemos esta parte después el título y el formulario lo vamos a colocar adentro de un contenedor genérico div vamos a hacer div primero tenemos un título h3 el título dice recibe una cuota en 24 horas y después necesitamos el formulario entonces el formulario en html se cree con el elemento form vamos a hacer form adentro del form tenemos dos atributos action como valor del atributo action se coloca la referencia del script que va a procesar la información que enviamos y hay otro atributo más que se llama method lo vamos a dejar vacío porque en html nosotros simplemente creamos la estructura no procesamos la información no implementamos la lógica eso se hace en javascript y el atributo method se usa para especificar el método http que va a enviar la información del formulario entonces el atributo action tiene como referencia del script que va a procesar la información y method especifica como se va a enviar la información adentro del formulario vamos a tener cuatro campos y el botón ahora para poder estilizar cada campo de una forma más fácil lo vamos a colocar adentro de un contidor genérico div vamos a hacer div y vamos a necesitar cuatro más porque tenemos cuatro campos y el botón voy a duplicar la entrada los campos se hacen con el elemento input para que sea una cajita de texto acá se usa el atributo type con el valor de text en algunos minutos les voy a explicar otras posibilidades que hay acá pero nosotros necesitamos el tipo text para que sea una cajita de texto y acá también se puede usar el atributo placeholder y placeholder se usa para que aparezca un texto predeterminado antes de que el cliente coloque su propio texto vamos a hacer placeholder vamos a dejar un pequeño espacio y acá era nombre completo ok el segundo campo es también de tipo text le vamos a poner placeholder y el segundo era correo electrónico la tercera cajita de texto decía a donde llamamos vamos a hacer placeholder de nuevo voy a mover un poco el código para que se vea mejor acá ya no tenemos una cajita de texto lo que tenemos después de a donde llamamos era un área de texto no necesitamos columnas se pueden especificar las columnas y las filas nosotros vamos a utilizar todo en CSS y por eso no necesitamos esos dos atributos lo que sí necesitamos es el placeholder vamos a poner placeholder y vamos a poner acá escribe tu mensaje aquí acá hay dos atributos más name el nombre si vamos a necesitar el nombre para procesar la información después y también id nosotros no vamos a usar esto así que los voy a borrar y finalmente en el último div tenemos un botón los botones se hacen con button el nombre va a ser enviar y adentro necesitamos especificar el tipo de botón vamos a hacer type y acá vamos a poner submit ok voy a guardar rápido vamos a chequear la página y después les voy a explicar otras posibilidades que existe para los elementos input y también para el elemento button ok vamos a pasar a contacto entonces tenemos de nuevo el encabezado de la página con el logo inti el menú inicio nosotros contacto los dos contenidores contáctanos y comunícate con nosotros para hacer algo increíble y acá tiene que ser al revés y después tenemos el formulario recibe una cuota en 24 horas tenemos nombre completo correo electrónico a donde llamamos y finalmente el área de texto escribe tu mensaje con el botón como ven acá adentro de la cajita ya tenemos el texto predeterminado el nombre completo ese es el valor del atributo placeholder para eso sirve el placeholder para colocar texto antes de que el cliente coloque su propio texto voy a arreglar este pequeño error y después les explico las otras posibilidades para input y también diferentes tipos de botones que se pueden usar en html ahí está bueno amigos veamos varias opciones para los controles interactivos en html ya conocemos la caja de texto la caja de texto esto se hace con input y de hecho lo que hace que eso sea una caja de texto es el atributo type con el valor de text obviamente en este caso lo que se va a ver es el texto introduzca su email y después una cajita de texto también se puede usar el atributo size para especificar el tamaño pero es más fácil hacer esto en CSS otra posibilidad es usar un botón de opción el botón de opción también se llama el botón de radio en este caso el usuario va a tener dos opciones sí o no y se puede elegir solamente una opción ahora para que el usuario pueda elegir una sola opción el valor del atributo name en este caso quiere info tiene que ser exactamente el mismo para hacer el botón de radio de nuevo se usa input pero lo que cambia acá es el valor del atributo type en este caso el valor del atributo type es radio y después tenemos value con el valor de sí y value con el valor de no eso se usa para procesar la información de hecho el texto que aparece acá sí y no se coloca después de input también se puede hacer un checkbox el checkbox de nuevo se hace con input lo que cambia es el valor del atributo type acá se coloca checkbox como el valor del atributo type en este caso tenemos tres opciones tenemos rock, pop y cumbia y obviamente el usuario el cliente puede elegir cualquiera de las tres opciones o todas las opciones se hace falta implementar una selección única entonces lo que se podría usar es elemento select a diferencia de input select de hecho es un elemento que tiene marca inicial y marca final ahora cada opción se coloca dentro de option en este caso la pregunta es cuántas veces va al gimnasio y tenemos tres opciones una vez a la semana una vez al mes y nunca entonces lo que aparece es primero la pregunta cuántas veces va al gimnasio y acá en la cajita de la selección el usuario puede elegir una sola opción por eso se llama selección única porque se puede elegir solamente una opción ahora se hace falta implementar una selección múltiple se hace exactamente lo mismo se usa select las opciones también se colocan adentro de option pero se agrega un atributo ese atributo es multiple y el valor es múltiple de esta forma se puede hacer una selección múltiple otro atributo es size en este caso size tiene el valor de 4 y lo que hace size es que especifica cuántas opciones van a ser visibles acá tenemos 4 en realidad tenemos 5 opciones pero para size tenemos 4 por eso las opciones que son visibles son las primeras 4 Australia, Japón, India y Francia ese es el propósito del atributo size con el valor de 4 ya conocemos el área de texto el área de texto se hace con text area de nuevo el atributo name se usa para procesar la información acá hay dos atributos más calls y rows o sea columnas y filas estos dos atributos no son obligatorios son opcionales yo nunca los uso porque es más fácil especificar el tamaño en CSS pero también se podría hacer esto en HTML después tenemos los botones nosotros ya decimos el botón de tipo submit o sea de tipo enviar pero también se puede hacer un botón de tipo reset entonces lo que se va a ver es restablecer y finalmente también se puede implementar un botón de tipo file ese botón le permite al usuario seleccionar un archivo ahora nosotros no usamos input para hacer el botón de hecho lo que usamos nosotros ha sido el elemento button pero también se podría usar input si uno quisiera en nuestro proyecto nosotros no tuvimos la posibilidad de incorporar un video porque el diseño no incluía un video pero les quiero explicar cómo colocar un video en caso de que lo necesiten para incorporar un video en su página lo que hace falta es usar elemento video y después la ruta del video la ruta del archivo que contiene el video se especifica con la etiqueta source adentro de source tenemos varios atributos src que de hecho incluye donde se ubica el video en este caso el archivo es video.mp4 y después tenemos el atributo type para especificar el tipo del video acá hay varios formatos que se podrían usar mp4 webm y después ogg si ninguno de los formatos se pueden reproducir entonces acá se coloca el mensaje de error que dice su navegador no puede reproducir este formato de video y también adentro de la marca inicial video hay varios atributos por ejemplo width el ancho height que es el alto controls reproducir retroceder y poster que se podría usar para colocar una imagen otros atributos son loop autoplay y mute se usa para que el video se reproduzca de forma continua autoplay se podría usar para que el video empiece a reproducir una vez que se cargue y mute se podría usar para sacar el sonido y y otro elemento que no usamos en este proyecto es table antes table se solía usar para hacer layout de la página pero esta práctica no se recomienda porque hoy en día hay muchas herramientas para hacer un layout responsive y también adaptable y únicamente table se debería usar para colocar información en forma de tablas entonces para colocar una tabla primero se hace table y adentro de la marca inicial y la marca final se hacen las filas en este caso tenemos cuatro filas las filas se hacen con TR que vienen de table row o sea fila y adentro de la fila se pueden hacer las columnas titulares y también las columnas que incluyen los datos la columna titular se hace con TH que viene de table header en este caso las columnas titulares son año, campeón y subcampeón y después los datos adentro de la fila se colocan con TD TD viene de table data y acá tenemos año después tenemos los países que han sido campeón y subcampeón bueno amigos llegamos al final del curso espero que les ayudó mucho este contenido si les gustó pongan un like compartan suscríbanse activen la campanita de notificaciones para no perder la segunda parte del curso que va a ser el curso de CSS yo les voy a dejar aquí cuídense y les veo en el próximo video chau chau